¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Tini no solo está en España para pasar sus días al lado de Rodrigo de Paul, a quien por cierto decidió echar pelón, sino que también eligió dicho país para filmar lo que parece ser el videoclip de su próximo tema musical. Por eso hoy te presentamos, Tini hace que Rodrigo de Paul también cambie de look y lo rapa. A pesar de que Tini y Rodrigo de Paul no quisieron desmentir o confirmar los rumores de ruptura manteniéndose ajenos a los chismes, eso no impidió que se mostraran de lo más románticos en su encuentro en España. De hecho, Rodrigo decidió compartir en sus Insta Stories una foto de ambos frente a un espejo mientras envolvía a Tini entre sus brazos. Además, parece ser que ambos se encontraban en un probador, debido a que el futbolista tenía los pantalones desabrochados y en la espalda de la cantante colgaba una etiqueta. Ahora bien, así como Tini optó por cambiar de look al teñirse el cabello de negro, Rodrigo también siguió los pasos de su amada, preguntándole a las cámaras del Atlético de Madrid si les gustaba su corte. ¿Qué les parece? ¿Les gusta pelado? ¿Les gusta? ¡Voten! ¡Voten sí o voten no! Cuestiona a Rodrigo para luego dar a conocer que la responsable de su rapado fue Tini, compartiendo una foto de los dos en el comedor de su casa. Y mientras de Paul se encuentra sentado, Tini está sosteniendo una máquina de afeitar. Además, en el suelo está el cabello que le quitó al futbolista, la peluquera. Escribió Rodrigo junto a un emoji riendo y otro con los ojos de corazón, a lo que el intérprete de diciembre no tardó en reaccionar compartiendo la publicación y respondiendo con un la rompí y un emoji pícaro. También cabe destacar que Tini ha aprovechado sus días en Madrid para poder trabajar en sus proyectos musicales, filtrándose una foto de la Argentina recorriendo las calles de la ciudad junto a un equipo de rodaje. Además de ser acompañada por Rodrigo y algunos de sus grandes amigos, quienes se quedaron esperándola pacientemente sentados en una silla. Así que parece ser que muy pronto podremos tener nueva música que vendrá acompañado con el cambio de look de Tini y su nueva era. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.